esperar para los próximos meses. Bueno, el tema de la guardia es un tema tan anhelado para todas nuestras localidades que lo bueno es que el viernes empiezan las obras de la empresa ya ganadora de la misma, de la construcción, empieza en un plan de obra que por el momento no va a afectar la circulación de la guardia, va a transcurrir aproximadamente unos 30 días, 30-40 días más o menos en ese plan de obra, luego se hace una modificación del circuito del ingreso de las personas a la guardia, que claramente van a estar señalizadas y sociabilizadas, que es el plan de contingencia para seguir atendiendo el mismo job room y la modalidad de los consultorios de atención. Cabe aclarar que la guardia es una urgencia, ¿no? Entonces, bueno, por eso es lo que uno habla con los equipos completos para que la gente pueda acceder al centro de salud y no suceda como a veces puedes, pasar que están los dos médicos asignados a ese centro de salud a un día de esquema de guardia, entonces no tengan atención en ese centro. Entonces, se está tratando de mejorar todo eso.